La ECAM o la ECAM, que unos lo acentuamos en un sitio y otros en otro, es la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, que nació en 1994 como una demanda de la gente de la profesión que pensaba que hacía falta una escuela de formación para los futuros técnicos del cine español. La escuela tiene mucha vida porque, sobre todo a partir del mes de enero, se convierte en una productora de cortometrajes. La formación está muy volcada hacia la práctica y entre unas cosas y otras, entre los cortos, los ejercicios y las piezas, pues cada año se hacen en la escuela doscientos y pico cortometrajes de distintos formatos y tamaños y duraciones, pero muchísimos. Y eso, pues, claro, les obliga a estar muy integrados. En este momento estamos finalizando el montaje de sonido de la práctica de Luis García Fernández, que se titularán Irrompibles, entonces estamos revisando detalles ambientales que hemos añadido al montaje bruto del sonido de la práctica y estamos decidiendo cómo vamos a llevar el proyecto a mezcla, que se empezará el martes y durará otra semana. Este es nuestro tercer año, estamos haciendo la práctica final y hoy estamos haciendo el montaje de sonido. Entonces he venido aquí con mi compañero a ver el montaje y vamos eligiendo qué sonidos ponen. Básicamente es qué suena y en qué momento. Todavía no se sabe por dónde suena, ni en qué volumen, ni nada, pero metemos todos los sonidos que queramos que nos puedan valer para luego la mezcla. Soy alumno de tercero, llevo ya dos años y medio, casi tres, y estoy trabajando la práctica final. El corto es de un periodista que está escribiendo un libro sobre la tortura y para llegar más lejos, saber más, se tortura. Busca un torturador para que se tiren su piel, que es la tortura.